Aquí donde me ven, estoy llorando, aquí donde me ven, estoy muriendo de amor Mis penas callaré, no sé hasta cuándo, mis ojos cerraré para esconder mi dolor No es fácil ocultar mi sufrimiento, no es fácil ocultar mis sentimientos Poder disimular, verme contento, poder aquí cantar y estar sonriendo Para llorar no hacen falta lágrimas, no hay que gritar, no hay que mostrar dolor Para llorar no hacen falta lágrimas, no hay que gritar, no hay que mostrar dolor Para llorar solo hacen falta penas y un sufrimiento que desgarra el corazón Prefiendo ser feliz a cada instante y prefiero hasta morir por engañarme El mundo me verá, siempre cantando, pero es que en realidad estoy llorando Para llorar no hacen falta lágrimas, no hay que gritar, no hay que mostrar dolor Para llorar solo hacen falta penas y un sufrimiento que desgarra el corazón Para llorar, llorar, llorar no hacen falta lágrimas, no hay que gritar, no hay que mostrar dolor Para llorar no hacen falta lágrimas, no hay que gritar, no hay que gritar, no hay que mostrar dolor Para llorar solo hacen falta penas y un sufrimiento que desgarra el corazón Y aquí donde ven estoy llorando por dentro Para llorar, llorar, llorar no hacen falta lágrimas Para llorar, para llorar no hacen falta lágrimas, para llorar, solo hacen falta penas y un sufrimiento Para llorar, llorar, llorar no hacen falta lágrimas, para llorar, para llorar Para llorar, para llorar, para llorar Para llorar, para llorar, para llorar, para llorar Por fuera cantando, por dentro llorando 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 Te verás sufriendo ¡Gracias!